Yo vi que inauguró el Templo Obotivo y inauguró la obra nuestra también. Maravilloso. De arte de participación en la calle y eso lo hicimos con los vecinos, son ellos los que pintan. Entonces, el equipo que está conmigo, donde hay un arquitecto, una psicólogo, yo estoy en la parte de sociología, por mi estudio de sociología del arte, y artistas plásticos que me acompañan, unos cuatro de ellos, forman ese equipo. Bueno, nos enfrentamos a realizar esa obra para asociarla al Templo Obotivo y fue el Papa quien inaugura al mismo tiempo el Templo Obotivo y inaugura la obra que hicimos nosotros. Maravilloso. Wow, imagínese usted el Papa Juan Pablo II, que es uno de los papas más queridos y conocidos de la historia. Pero ya de toda esta historia, también actualmente usted sigue trabajando. Y ahora se viene la Exposición Internacional de Arte. Háblenos de cómo va a ser la participación de usted como artista y cómo va a ser ese compendio de personalidades y aparte de las asociaciones que están ahí adentro. Bueno, va a ser en Venecia. La gran exposición de Venecia que se hace cada dos años para las artes plásticas. Bueno, ese es el acontecimiento. En equipo y que muchas veces dicen, no, es que los artistas tienen mucho ego, pero al final es necesario porque todos son un cuerpo completo y todos son Venezuela junto a Juvenal Ravelo. Muchísimas gracias, señor Juvenal, por haber estado con nosotros acá en El Solidario de la Televisión. Y pues bueno, nuevamente una invitación a toda Venezuela y a todos esos seguidores que estén pendientes de este gran evento. La invitación es sobre todo para nuestro pueblo de Venezuela y que amen las artes plásticas y que tengan la sensibilidad con la cultura en general para que presencien por intermedio de las redes.